En el pueblo de las Carboneras del Macizo de Anaga, residen Doña Sotera Ramos Ramos y Don Cirilo Rodríguez Felipe. Se conocieron mientras cargaban arena hace más de 50 años, y más tarde, en 1970, contrajeron matrimonio. Tanto Doña Sotera como Don Cirilo han pasado toda su vida en esta zona de Tenerife, siendo protagonistas directos del mantenimiento de las costumbres y labores agrarias de antaño. Doña Sotera nació en 1948 en el pueblo de Chinamada, siendo la mayor de cinco hermanos. En su juventud aprendió las labores agrarias de la mano de sus padres y abuelos, trabajando con las cabras, sembrando, recogiendo agua, trillando, y realizando el resto de labores propias del campo, en los duros tiempos que le tocó vivir. La agricultura, pues recuerdo que de la záfara, todo el mundo hablando con las vacas, porque no había trastores ni nada, sino las vacas, la gente con los yugos a cuestas y los arados, y aparentar el trigo, el tiempo el trigo, el trigo, y el tiempo de las papas, pues en las papas. La cosecha que se ven, con las yuntas de vacas, para ir para allá, esos caminos, esas carreteras, esos caminos que no habían carreteras, no había nada, sino los caminos. Don Cirilo nació en Las Carboneras en 1944. Comenzó a trabajar en la agricultura desde niño, compaginando sus estudios con las tareas propias del mundo rural. La siembra, la labranza, el cuidado del ganado, todo de la mano de sus padres y también de sus vecinos. Pues como él mismo nos cuenta, antiguamente todos nos ayudábamos unos a otros. Mis padres y vecinos que íbamos, porque antes teníamos eso que nos ayudábamos unos a otros. La verdad que no trabajaban ahí afuera. Pues cuando había que traer 60 sapos de papas, por ejemplo, de Chiamada aquí, a lo mejor íbamos los vecinos de cada casa a uno y traíamos un viaje. Pues el trigo igual, lo conducíamos así, la uva igual, todos unidos, para juntar a 20, según lo que tuvieras, 20 o 30 y traía la cosecha a casa. La única forma, porque tampoco, solo podías hacer traer tantas cosas. Después nos ayudábamos en la trilla, nos ayudábamos en todo, en sacar los estiércoles que se sacaban cuando se acababa la trilla, en todo nos ayudábamos. Lo que nos pasa hoy, hoy, si quieres las traes y si no las dejas. A día de hoy, parte de su esfuerzo diario lo emplean Doña Sotera y Don Cirilo en el cuidado de sus cabras, gracias a las cuales elaboran un exquisito queso artesanal que ocupa un lugar importante en la economía familiar. Este entrañable matrimonio son un referente en los distintos cultivos que se plantaban en la zona, como papas, batatas, bubangos del país, coles, ñames, perales y un largo etc. Actualmente, siguen cultivando algunas de estas variedades, eligiendo personalmente las semillas que luego serán sembradas por ambos. Tenemos la borralla, que es esta, seleccionada para semillas. Tenemos la toate, grande y mediana. y rosada. Ha habido mucho bien este año. Por eso la papa nos ha aguantado tanto, esta papa melonera que llamamos, borralla, aquí decimos borralla, todos los mismos melonera. Porque, por ejemplo, este año yo, por ejemplo, yo la he sembrado aquí, en los alrededores que tengo aquí. Para el año que venga, la sembrada en Chinamada, esta semilla, al otro año la sembrábamos en un trozo que tengo en otro sitio. Entonces la papa, al quitarla de la misma tierra, nada más que cambiarlas de tierra, pues no se degenera. Que fue lo que le pasó a la ojo verde. La misma tierra, la misma tierra, la misma tierra, hasta que no sirvió, no eran chícharos. Don Cirilo y Doña Sotera atesoran un gran conocimiento sobre la forma en la que se vivía antiguamente en el macizo de Anaga, manteniendo aún vivos muchos de los usos y tradiciones que han conformado la historia del mundo rural de Tenerife. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!